Muy buenas, en este vídeo quiero explicarte a cómo emparejar un accesorio con tu reloj Coros En este caso, pues yo he comprado este pulsómetro de banda, que es incluso de otra marca que no es Coros Y vamos a ver cómo puedes emparejarlo Lo primero, desbloqueamos la pantalla, pulsamos en el botón de abajo, mantenemos hasta que nos sale este menú Y por aquí, con la ruedecita del medio, vamos a ir rodando hasta Sistema Pulsamos en Sistema y vamos a Accesorios moviendo la ruedecita Pulsamos en Accesorios, Añadir por Bluetooth, pulsaríamos ahí y nos buscaría el dispositivo En ese caso, pues tiene que ser un dispositivo que tenga Bluetooth En este caso es un pulsómetro con Bluetooth, cualquier marca de pulsómetro que tenga Bluetooth Lo vas a poder emparejar con tu reloj Coros En cuando lo detecte con el Bluetooth, lo seleccionas y ya está emparejado Ya nunca más tendrás que emparejarlo Simplemente cuando inicias una actividad y lo tengas conectado, ya te lo detectará Y estará preparado para su uso Y nada, si te ha ayudado este vídeo, sígueme aquí abajo Y si quieres aprender más sobre entrenamiento en corredores o trail running Sígueme para más vídeos, un saludo